Ojalá que nos apoye El marco por el Gijó Perullo Y los demás, ¿dónde estamos los de Cusó? Hip Hop, ¿dónde estamos los de Cusó? Hip Hop, ¿dónde estamos los de Cusó? Hip Hop, ¿dónde estamos los de Cusó? Ya bueno, vamos a hacer la guía ¡Ah! 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 ¡Gobby, tres para adelante! Música que escucharás en tu parrante ¿Crees? Mira son las elemantes Preparados en la escena, micro en la mano ¡Aquí para tu tropa! ¡Gobby, tres hermanos! Vaya donde vaya mi estilo estalla Son batallas, plantas, frío De bella, batida y estrella ¡Legión de guerreros, del arte callejero! Solvente enloqueciendo con el apicero F.C. de cero y pincelación Son idea espectacular Y mi paz de corazón Rampo a la fusión, colpo a la fusión Me representa con mis dedos en tu cisco De aparenta, entienda Esto es más que todo, igual de todos modos Reventamos globos de forma perfecta ¿Quieres buen hip hop? Tomite en la respuesta Dime quién será Dime quién será Dime quién podrá Quién podrá detenernos Y con lo que expreso Rompiendo procesos Unidos estos locos, el comité lo represento Dime quién será Dime quién podrá Quién podrá detenernos Dime quién podrá detenernos Dime quién podrá detenernos Real En tu mente va a estallar como si fuera Bomba nuclear Somos patro en RPC En esto volaré a tus 100 Me gusta la piada, me gusta jugar Va a romper cabeza Me bajo la cabeza Siempre con conciencia Si detení mi demencia Por favor, tengan paciencia Cuervo la vuelta, tengan paciencia Y con otro tanto, oye, como es aquí la esencia Y con otro tanto, oye, como es aquí la esencia Ya, 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 ya Con mi interro a Perú y yo soy Dime quién podrá detenernos Dime quién podrá detenernos Aquí la esencia Quieren atacar No ponemos resistencia Por ganar las fuerzas Chiba yo siempre gano Levanta la mano Es un equipo peruano Toma Para que lo entiendas Perú no ganas Todas las conciendas Cuidate que se prendan Por que esta planeada Por que es fuerte de Podemol Si se va a traer la vida Una paña de fumida Estrella en mi baño La boca y su papaya Estudumente La mano no se sube preso Mira por si acaso Metemos primera Crashed en la escena Con el ángel en cancha Comando broma Nadie Y se vibra en bruta Primo mano al aire Primo mano al aire Primo mano al aire Primo mano al aire De los olivos Eso fue todo Que es un tema que viva el chico peruano hermano